La industria china está representada en Seed Autos con la marca BID y este modelo que tenemos por acá, el F3 BID, uno de los sedanes más completos que usted puede conseguir en el mercado dominicano. Y miren esta línea del BID F3, un sedán familiar, cuatro puertas, mirenle el interior, todo eléctrico, vidrios seguros, retrovisores eléctricos también, tienes la oportunidad de tener un equipo de audio automático, un equipo de audio digital, radio CD, doble bolsa de aire, pero todo lo completo que tiene este BID. Un motor 1500cc, 16 válvulas, 4 cilindros, frenos ABS, 105 caballos de fuerza y recuerda que es de la línea BID con el importador Peravia Motors en República Dominicana y distribuidos por Seed Autos. Para todos ustedes les presentamos este modelo BID, se dan cuenta de las líneas, la terminación con el excelente precio que puedes comprar este vehículo, dando solamente un 10% de inicial, 6 años para pagarlo y todas las garantías de respaldo que te da Seed Autos en la República Dominicana. Ven a conocerlo, móntate en este BID F3. Gracias por ver el video.